Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, el sentir cofrade inunda Murcia de color, sabor y olor. La Semana Santa se convierte en un escenario para salir a la calle y disfrutar de las escenas del cristianismo talladas por ilustres imagineros como Francisco Salcillo o Roque López, entre otros. Los sonidos propios de esta festividad, con sus trompetas y burlas del siglo XVII, el tambor y la corneta, el tañido de las campanas de los auroros, las bandas de música y la coral, integran una parte importantísima en las procesiones y rituales religiosos. Una de las marchas procesionales que podemos escuchar en esta Semana Santa Murciana es la de las Musas de Guadalupe, una veterana asociación músico-cultural que acerca la música más tradicional a todos los vecinos que sientan esa necesidad de expresarse mediante instrumentos. Conocemos de primera mano un poco de historia de esta gran familia musical. Pues tenemos la banda, tenemos la banda escuela, tenemos una pequeña orquesta de cuerda, tenemos una de danza, también damos clases de danza, tenemos un grupo, entonces hemos ido creciendo. Este año la banda profesional acompaña a varias de las cofradías que deambulan por las calles de la ciudad. Nosotros llevamos 20 marchas que se van turnando a lo largo de las distintas procesiones que hacemos. Algunas de ellas están compuestas por músicos de aquí de la banda y días pues salimos viernes de Dolores, domingo de Ramos, lunes santo, miércoles, jueves aquí en la Petanía, aquí en el pueblo, en Guadalupe, y viernes santo por la mañana en Los Arcillos y por la tarde en el Cristo a la Misericordia, por la tarde, sale de San Antolín. En el año 2011 la Coral de San Buenaventura celebró su décimo aniversario. Este año llega a los 15 años con la satisfacción de haber actuado en los escenarios de los teatros más emblemáticos de la ciudad y en el Real Casino de Murcia. Durante la Semana Santa, esta coral, compuesta por alumnos de este Colegio de San Buenaventura, alzará su voz para poner la melodía a las procesiones. Hemos cogido desde clásicos religiosos de la tradición popular, del canto cionero litúrgico, composiciones modernas de hace dos o tres años, pasando por polifonía del Renacimiento, del Barroco, es decir, tocamos un poco todos los palos. El Marte Santo, la Coral San Buenaventura canta en la procesión de la salud. Su director, Manuel Canteras, compuso además esta obra por el 50 aniversario de su Virgen. Tuve la inmensa suerte de que me propusieran componer el himno de esa Virgen y a raíz de eso surgió nuestra relación, el concierto del Teatro Circo que fue en beneficio de Lorca, fue donde se presentó el himno a esta Virgen y desde entonces estamos participando en la procesión y sobre todo el momento en el que pasa la Virgen es especialmente emotivo porque es un himno hecho expresamente para ella, inequívocamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!